Aquí no te puedes ir a estacionar de frente a un negocio porque ya se creen dueños del estacionamiento, que es de la vía pública. El alcalde de Usulután, acompañado por otras autoridades, hicieron pública la ordenanza municipal que regulará el comercio en la vía pública y los obstáculos que ubican los propietarios frente a sus negocios. A nadie se le está coartando la situación de poder vender, etc., pero que lo hagan de forma ordenada. Y tenemos que terminar con las malas costumbres, por así decir que tenemos, de que cada quien nos sentimos con el derecho de afianzar o de reservar un espacio que ahí solo a través del viceministerio de transporte se puede eventualmente ejecutar. El quien lo desee puede ir al viceministerio de transporte a pedir la autorización que le reserven ese espacio para él. La ordenanza es efectiva en todo el centro de Usulután y entra en vigencia a partir de este sábado. Tenemos la primera calle Oriente y Poniente, tenemos la calle Grimaldi y la Penado, las avenidas la segunda, la cuarta, la sexta, la octava, décima, la doce y la dieciocho avenidas. Todas las calles nosotros vamos a tener presencia de policial, tanto el CAN como la PNC. El cuerpo de agentes municipales acompañados por la policía serán los responsables de ejecutar la normativa que pretende ordenar la zona comercial de Usulután. Directamente el que no quite el obstáculo, ya mediante la comunicación que se le ha dicho escrita y verbal, entonces si el que no lo haga ya tenemos que actuar nosotros ya en una forma de ir a quitar, ir a decomisar directamente el obstáculo, el obstáculo que es el que se le está pidiendo que quite. Además, la ordenanza también regulará la carga y descarga de mercadería, la cual deberá realizarse en horas nocturnas a partir de las seis de la tarde hasta las cinco de la madrugada. Informo para Noticiero Sucesos, Juan Carlos Díaz.